El aumento de los aranceles aduaneros para la importación de vehículos usados generó todo tipo de reacciones en los sectores que se dedican a este rubro. Como medida de protesta, cigüeñeros se manifestaron en contra de este nuevo arancel cerrando el acceso a Puerto Falcón para que se analice otra postura. El Poder Ejecutivo había promulgado el decreto por el cual se establecen medidas para la importación de bienes con el objetivo de reducir el impacto ambiental que producen los vehículos usados, elevando la tasa inicial de importación de vehículos de 5 a 20% al 10 y 25%. Alfredo Franco, cigüeñero, dijo que el 80% del parque automotor está compuesto por vehículos usados. Por esa razón, en esta medida de protesta están unidos choferes, cigüeñeros, trabajadores, importadores, ya que aseguró que mucha gente vive de este trabajo. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.